Música Amables servientes tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa especial Estelenorte aquí en el canal 30 de Cable Éxito en esta noche tenemos la grata compañía del gerente del centro cardioneuromuscular de Norte de Santander el doctor Iván Zabaleta, doctor buenas noches, bienvenido a especial Estelenorte Buenas noches John, buenas noches televidentes de Estelenorte, muchas gracias por la invitación a tu programa Bien doctor, nos agrada muchísimo contar con su presencia aquí en especial Estelenorte el gerente del centro de rehabilitación cardioneuromuscular de Norte de Santander es importante su presencia porque pues hay muchas personas que se preguntan qué pasará con o qué pasaría con el centro cardioneuromuscular aquí el doctor Iván Zabaleta nos va a contar cómo está avanzando cómo se está reactivando el centro de rehabilitación cardioneuromuscular del departamento norte de Santander, doctor contémosle los amables salientes en este medio de esta pandemia, cómo está evolucionando cómo empieza a reactivarse el centro cardioneuromuscular claro que sí John, quiero contarles a todos los televidentes de Telenorte y al norte de Santander en general que el centro de rehabilitación se está reactivando viene de unas etapas difíciles, el centro de rehabilitación sabíamos que ha tenido dificultades económicas, financieras algunos temas jurídicos, pero afortunadamente de un tiempo para acá el proceso ha cambiado la administración anterior de William Villamizar y esta administración de Silvano Serrano le han dado un espaldarazo, un apoyo contundente al centro de rehabilitación de esta manera hemos venido reactivando los servicios empezamos con mi administración desde el 16 de mayo de este año encontramos un centro de rehabilitación con dificultades económicas con deudas a los trabajadores y a los proveedores pero en esta ardua labor de estos últimos meses trabajando fuertemente y con el apoyo de la gobernación hemos logrado ponernos al día con los trabajadores con los servicios públicos y reactivar la atención a todos los niños y niñas en situación de discapacidad del departamento norte de Santander John muy bien, quiere decir que está en buenas manos el centro de rehabilitación cardioneuromuscular de norte de Santander claro que si John, la idea es esa la administración departamental el esfuerzo de mi equipo de trabajo esto es un gran equipo, un personal de planta y un personal de contrato que tenemos para la atención de la población y discapacidad de norte de Santander ha hecho un gran trabajo venimos haciendo esfuerzo por reactivar todos los servicios es decir, todo lo que tenemos nosotros en taller de próteses en piscina de hidroterapia en la rehabilitación funcional y de los programas importantes que tiene el centro de rehabilitación que hace la diferencia con las demás instituciones de rehabilitación del departamento y del país son esos programas integrales que tenemos y eso nos ha permitido ya realmente hacer un gran trabajo para posicionar hoy día y podemos contarlo aquí a los televidentes que el centro de rehabilitación ya está disponible para atención presencial para atención domiciliaria y por telerehabilitación en la pandemia para llegar a sus hogares a través de la tecnología Hablemos muy brevemente del personal que está adotado en el centro de rehabilitación en estos momentos se cuenta con médicos, especialistas ¿qué personal está en estos momentos laburando a disposición del público? Claro que sí lo más importante es eso contamos con un talento humano especializado en la parte de terapia funcional este personal tiene las habilidades desde hace mucho tiempo de poder hacer un trabajo no solamente en rehabilitación funcional que es lo que hace normalmente una terapia sino también la inclusión social la rehabilitación integral de estos niños y niñas y de los adultos mayores y toda la población que llega al centro de rehabilitación de esta manera contamos con fisioterapeutas con fonaudiólogos con terapeutas ocupacionales con psicólogos con fisiatría y también con trabajo social esto hace que la atención sea integral por este equipo multidisciplinario y de esta manera podemos llegar con experiencia con calidad humana a la atención de todos estos niños niñas, los adultos mayores y toda la gente que de alguna manera ha sido víctima de la violencia ha perdido las extremidades o alguna cosa y o por alguna enfermedad general hoy día es discapacitado entonces las personas en esta situación tienen un equipo integral y humano allá para atenderlos excelente doctor Iván Zabaleta vamos al primer bloque de comerciales y ya regresamos aquí en especiales Telenorte DELRES Muy bien, amables televidentes, y continuamos aquí en Especiales Telenorte con nuestro invitado, el doctor Iván Zabaleta, gerente de la ES, Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular de Norte de Santander. Doctor, con todos los protocolos de las medidas de bioseguridad, se inicia una nueva etapa allí en el Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular. Doctor, hablemosle a los amables televidentes, ¿cuál es ese portafolio de servicios que usted tuvo un tiempo bastante dedicado a montar este nuevo portafolio y que va a ser de gran beneficio y que trae cosas importantes, atenciones especiales para toda esa población de Norte de Santander? Claro que sí, John. Han sido cuatro meses de ardua labor renovando el Centro de Rehabilitación, reactivando sus servicios, y hoy en día podemos decir que lo tenemos funcionando como debe ser. El Centro de Rehabilitación tiene unos servicios básicos, como lo estamos viendo, que tienen que ver con terapia funcional, todo lo que hacen las terapias de fisioterapia, terapia de lenguaje, fonodiología, lenguaje de señas. Tenemos terapia acuática, es la única institución del departamento que tiene una piscina completamente dotada para terapia acuática. Esto es importantísimo, tiene todo el diseño para este tipo de terapias. Tenemos también fisiatría, que es el especialista que se encarga de la rehabilitación física y funcional de los pacientes. Pero lo más importante, John, que quiero contarles es la diferencia que tiene el Centro de Rehabilitación con las otras instituciones de rehabilitación del departamento y del país, que son sus programas integrales. ¿Esto qué quiere decir? Que el Centro de Rehabilitación tiene unos programas que manejan de manera integral cada una de las patologías de discapacidad de los usuarios. Por ejemplo, tenemos un programa de atención niñas y niñas en situación de discapacidad del departamento para una inclusión integral de estos niños. Es decir, no solamente manejamos la terapia funcional con ellos, sino toda la inclusión educativa, la inclusión de salud, la inclusión social de este tipo de niños. Ese programa lo tenemos con la gobernación y está funcionando de manera muy especial para estos niños en situación de discapacidad de muy bajos recursos. Hay otro programa muy interesante, John, que quiero contarte, que es el programa de RBC. Esto es Rehabilitación Basada en Comunidad. Es un programa pionero en Norte de Santander por el Centro de Rehabilitación que se encarga de capacitar líderes comunitarios en rehabilitación. Es decir, un programa diseñado para los municipios en donde el Centro de Rehabilitación va a llegar con su equipo multidisciplinario a fortalecer, capacitar a esos líderes comunitarios para que conjuntamente con las autoridades locales tengamos allá unas personas que hagan capacitación, que hagan identificación, clasificación y seguimiento de sus comunidades en situación de discapacidad. Esto va a ser un programa muy importante que va a permitir que las propias comunidades se preocupen y saquen adelante sus personas en situación de discapacidad. Interesantísimo este programa para los municipios. Ya los estamos ofreciendo. Los alcaldes han estado muy interesados por eso y nos parece que dentro de la política de discapacidad a nivel nacional es un programa bandera. Además de eso, tenemos otros programas importantes también para innovar, que es el programa de fortalecimiento y rehabilitación de deportistas en situación de discapacidad. Norte de Santander ha sido uno de los departamentos pioneros y campeones medallistas a nivel nacional en discapacidad. Y el programa de rehabilitación y fortalecimiento de deportistas de alto rendimiento en el Centro de Rehabilitación también ha sido muy importante y por eso tenemos un gimnasio diseñado y dispuesto para la atención de deportistas en situación de discapacidad. Al mismo tiempo, tenemos dos programas más. Uno que tiene que ver con la rehabilitación de las personas con baja visión o ceguera para socializarlos y tener el autodesplazamiento de ellos con bastón, con lenguaje de driver. También tenemos el de agudeza, disminución de la agudeza auditiva, en donde también tenemos lenguaje de señas y una cantidad de temas interesantes. Muy bien, excelentísimo. El tema de los nuevos servicios que empieza en un portafolio de servicios excelente y esto lo estará dando a conocer ampliamente el doctor Iván Zabaleta en la próxima rendición de cuentas que está muy pronto, pero eso nos lo va a contar después de estos mensajes comerciales. Ya regresamos aquí en Especiales Telenorte. Especiales Telenorte. Bien, y continuamos amables televidentes aquí en Especiales Telenorte en esta noche con la compañía del doctor Iván Zabaleta, gerente del Centro de Rehabilitación Cardio-Neuro-Muscular. Iván Zabaleta, pues le decía al doctor Iván Zabaleta que pues llegó al mejor sitio, al centro de rehabilitación para reactivar allí este centro de rehabilitación, ponerlo a funcionar y él que es un especialista, conocemos, somos conocedores de la trayectoria del doctor Iván Zabaleta y pues qué mejor que sea un experto en salud el que maneje este centro de rehabilitación. Iván Zabaleta aquí en Especiales Telenorte, pues de la dinastía de los Zabaleta, ¿no? También hay muchos que no trajo el acordeón del doctor, pero sí nos interpreta muy bien el tema de la salud. Claro que sí, John. Quiero aprovechar este espacio en Telenorte con todos ustedes para contarles que efectivamente vamos a realizar una rendición de cuentas el 28 de octubre a las 9 de la mañana por Facebook Live. Las condiciones de la cuarentena nos implican hacerlo de esta manera por bioseguridad. Quisiéramos tenerlos a todos reunidos y a todos compartiendo de manera cálida y humana, pero lo vamos a hacer por Facebook Live. Este informe de gestión va a ser del año 2019. Yo como inicié en el 2020, el 16 de mayo, voy a hacer un recordero de todo lo que se hizo el año pasado y a principios de este año. Este informe de gestión va a mostrar la realidad del centro de rehabilitación en la vigencia anterior y lo que hemos hecho hasta este momento. Ha sido muy interesante la gestión. Nosotros lo que queremos mostrar es que sí se podía reactivar el centro, sí se puede salvar el centro con el apoyo del departamento. Ya nosotros presentamos un plan de gestión, presentamos un plan de desarrollo también y hemos presentado un programa de saneamiento en donde la donación ha sido muy importante para el pago de los pasivos, para el saneamiento de cartera, saneamiento fiscal de la ESE. Entonces, en este informe de gestión pormenorizado a través del Facebook Live, vamos a mostrar la realidad del centro de rehabilitación. Y además vamos a dar la tranquilidad también a los usuarios, a las EPS, a los municipios, a todas esas organizaciones internacionales. John, como tú lo decías, que antes llegaban al centro de rehabilitación con grandes programas para atención de la discapacidad, le vamos a dar la tranquilidad que el centro de rehabilitación en esta rendición de cuentas les va a mostrar su viabilidad financiera, les va a mostrar los avances que hemos hecho y lo ponemos a disposición de todo Norte, de Santander y como referente, como éramos antes, de la región nororiental y de todo el país. Bueno, una nueva cara, entonces empieza a reactivarse allí en el centro de rehabilitación cardio-neuromúscula. Le tocó fuerte el trabajo al doctor, los primeros cuatro meses, concentrarse de lleno, pero está contando con ese importante respaldo de la Gobernación de Norte de Santander. ¿Ya inició un programa que se está aplicando, que se está desarrollando con la Gobernación, doctor? Claro que sí. Por eso nos da tranquilidad decir que el respaldo que nos han dado en la Gobernación, el señor Gobernador ha sido muy influyente en el tema y eso ha sido un paso gigantesco hacia adelante. El centro de rehabilitación está nuevamente en documento de red, compitiendo con todas las IPS del departamento y a nivel nacional en rehabilitación. El centro de rehabilitación ya tiene todos sus servicios habilitados y al mismo tiempo tiene la tranquilidad financiera de seguir funcionando. En este momento, después de este programa de rendición de cuentas, salimos a hacer un esfuerzo muy grande de mercadeo, de posicionamiento en medios y en eso el apoyo importante de todos ustedes y la confianza de todos los nortes santandereanos en el centro de rehabilitación, que es emblema y es patrimonio de los nortes santandereanos y no lo vamos a dejar de caer nuevamente. Estamos en esa tarea y lo hemos hecho con mucha voluntad y con mucho cariño. Bien, doctor, ya para concluir, las personas que nos están viendo a esta hora en los diferentes barrios de la ciudad y en los municipios del departamento y en toda el área metropolitana que ceden ir al centro de rehabilitación, ¿lo pueden hacer o hay una fecha indicada para abrir las puertas al público? En este momento aún hay restricciones por cuarentena, sobre todo para este grupo especial en discapacidad que tiene alto riesgo. Lo estamos atendiendo de manera virtual. Es importante que los servicios se han continuado. La red telerehabilitación es la nueva forma de atender este tipo de patologías y lo estamos haciendo conectándonos con todos los usuarios a través de los computadores, de las tablets, de los celulares. Y para la rendición de cuentas lo vamos a hacer a través del Facebook Live. Todos los demás usuarios y en cualquier momento que quieran acceder al centro de rehabilitación tenemos la página web del centro de rehabilitación activa y funcionando. Por eso visítenos en la página, visítenos en nuestro Facebook en donde tenemos los servicios, el portafolio de servicios, los teléfonos donde se pueden comunicar, la dirección para que puedan ir con los protocolos de bioseguridad y los atendemos con mucho cariño y con todas las medidas para que la rehabilitación en el norte de Santander sea otra vez un servicio destacado y pionero en la región. Bien, doctor Iván Zabaleta, ha sido un inmenso placer haberlo tenido aquí esta noche en su programa especiales Telenorte y pues está en su casa, doctor. Siempre bienvenido aquí al canal Telenorte. Gracias, John, por la invitación nuevamente. Un saludo muy especial para los televidentes de Telenorte, para todo el departamento norte de Santander. Los esperamos en el centro de rehabilitación, patrimonio de los nortes santandereanos. Muy bien, amables televidentes, y así de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa especiales Telenorte. A ustedes un millón de gracias por estar allí en cada uno de sus hogares, acompañándonos noche a noche en esta hora aquí a través del canal 30 de Cable Éxito. A todos muchas gracias, muy amables, y hasta entonces, feliz noche para todos. ¡Gracias!